Bueno, habrá que ver qué presupuestos se traen. Desde luego, quien plantearía un problema al país sería el Gobierno si tiene unos presupuestos ilegales. Tiene que asumir el señor Sánchez, que fue incapaz de que se le aprobara la senda de déficit que trajo aquí con el techo de gasto. El Congreso rechazó ese techo de gasto que trajo aquí el Gobierno, ni sus actuales socios y aliados lo votaron, y por lo tanto, vamos a esperar que haga el Gobierno, pero esperemos que no cometa la ilegalidad de traer unos presupuestos ilegales. En todo caso, lo que hay que recordar es que estos presupuestos son malos para España, que disparan el gasto y suben los impuestos a los españoles. Esa es la valoración política. Luego, esperaremos a ver qué hace el Gobierno y, repito, esperemos que, además de que esos presupuestos sean malos para España, no pretenda saltarse de la legalidad con un proyecto de presupuestos que no cumpla la ley. ¿Se ha puesto un contacto con el Partido Popular para esta... No, no, no hay ningún contacto ni ninguna estrategia. Lo único que hay es la constatación y el deseo de que este Gobierno, que miente continuamente, por lo menos no intente saltarse la ley a la hora de presentar el proyecto de presupuestos en el Congreso de los Diputados. Parece que Iglesia se reúna con Junqueras para hablar de presupuestos en la cárcel. Bueno, pues es el drama que tiene este país, que la política económica y los presupuestos están en manos de los que han dado un golpe en Cataluña, de los que quieren romper el país, de los que quieren romper España, y de los populistas que quieren sacarnos de Europa y que están en contra de las políticas de mercado, de las políticas occidentales. Y, por lo tanto, ese es el drama de este país. Gracias. Bueno, gracias.